Yo me deleito en ti Señor, en tu grandioso y tierno amor Que me invita a obedecer los mandamientos de tu ley Quiero cumplir tu voluntad, porque me amas de verdad Ayúdame Señor Jesús, quiero ser fe Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley porque te amo a ti Amo hacer siempre tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor para mí Te entrego todo lo que soy, lo más profundo de mi amor Pero no puedo obedecer, si no me das de tu poder Quiero tu espíritu tener, porque con él podré vencer Ayúdame Señor Jesús, quiero ser fe Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley porque te amo a ti Amo tu ley mi Señor Jesús 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 Amo tu ley mi Señor Jesús